Es oficial, Félix Gemelo Alvarado estará peleando en Australia contra el filipino Petalcorin por el título de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Conversamos con el pugilista nicaragüense que tendrá la oportunidad de alcanzar su sueño, convertirse en campeón del mundo. Gracias a Dios ya se logró la meta, gracias a mi apoderado también William Ramírez que tanto que es esto o no, esperamos, esperamos y luchamos por esta pelea y ahora pues se confirmó ya oficialmente el 20 de octubre en Melbourne, Australia y ahora solo esperar la fecha para que ya llegara en las óptimas condiciones. Este filipino Petalcorin me imagino ya ha visto algo de él, ya tenés un poco de conocimiento de su estilo de pelea y así mismo poder neutralizarlo. Claro, nosotros desde antes que nos confirmaron estuvimos estudiando los primeros cuatro peleadores del ranking y salía pues Randy Petalcorin de número tres, sabíamos que Butler también podía hacer y no podía hacer o podía dejar el título vacante, entonces el mismo Yagashi y el mismo japonés también que destronó Butler, entonces esos eran los peleadores que manteníamos siempre en estudio pero pues ahora ya sabemos oficialmente que es Randy Petalcorin y ahora puede trabajar más en lleno en un solo peleador y más que preparado, sabemos que él es guardia zurda y hemos hecho el trabajo muy bien, estábamos cumpliendo, el día que nos dieron la noticia estábamos cumpliendo dos meses de estar reconcentrado y ahorita pues con este tiempo que tenemos mucho mejor, esto es un extra para llegar todavía mucho mejor y no va a haber excusa en las condiciones físicas. La cuestión del viaje, es un viaje largo, tenés que irte seguramente con días de anticipación también para acostumbrarte a la cuestión del horario, el clima del país de Australia. Bueno, sí, eso es algo que también estamos trabajando en equipo, pensar qué día, por lo menos irnos una semana antes o unos ocho días antes por lo menos, para tratar de aclimatizarnos y acostumbrarnos un poquito al horario pero la verdad que en las condiciones que vamos a ir vamos a estar listos para pelear a la hora que sea. Vas a llegar a unas super condiciones, ya mencionabas que tenías dos meses de estar reconcentrado y no abandonar el gimnasio más ahora, ¿va a ser una condición quizás la mejor de tu carrera? Claro, claro que sí, la verdad que estoy viendo esta pelea como que es la última de mi carrera, la última pelea de mi vida y la verdad que este es el futuro mío y de mi familia y sigue el sueño latente de ser campeón del mundo y no quedar como, como te dijera, entre los campeones que más han diputado de títulos y no han ganado, sino cortar esa racha y también darle esa alegría al pueblo de Nicaragua que tanto que se la merece. ¿Vos pensás de alguna pelea en tomar la iniciativa, en subir al ring y ser vos quien imponga el estilo? Bueno, la verdad que yo voy con toda la hambre, con toda la gana y demostrar que sí tengo madera para ser campeón del mundo y la mentalidad es esa y vamos para adelante a buscar la pelea y si es posible por knockout para no dejar dudas porque no quiero dejarle nada al azar ni darle la decisión a los árbitros, entonces voy a buscar cómo ganar lo más ampliamente, lo más claro posible. ¿Qué te ha comentado también tu equipo de trabajo, Osuna, Pablo y también don William Ramírez que ha gestionado muy bien tu carrera? Bueno, la verdad que me ha apoderado muy positivo desde ya hasta, él maneja un ciento por ciento hasta dice que él apuesta con quien sea de que ese título viene para Nicaragua y la verdad que muy contento por la confianza que me ha demostrado y que me ha ganado también con mi apoderado don William, gracias como le digo, gracias a él que ha hecho todas estas gestiones, ha hecho este sueño posible, también gracias a Dios sobre todas las cosas y como te digo ahora no fallarle, apagarle con la misma moneda para darle una gran alegría. A él también que tanto se la merece que ha luchado por nosotros.